Buenas amigos de LiberPesca que tal, os voy a comentar un truquito que hay para, por ejemplo, cuando tenemos una gusana o cualquier tipo de cebo, lo tenemos puesto en el anzuelo mientras las cañas están lanzadas, un truquito para que el cebo se conserve fresco. Evidentemente lo podemos echar bien, lo podemos echar en la nevera o lo podemos echar en un cubo con agua, por ejemplo. A mí personalmente echarlo en el cubo con agua no me gusta mucho porque se va soltando la sustancia que tenga el cebo, la va a ir soltando, entonces no me gusta mucho. Una de las maneras que es un truquito que está bastante bien es, imaginaos que esta arena que está aquí es la arena de la playa húmeda. Que truquito podemos hacer para conservar este cebo fresco durante unos minutos, evidentemente, un tiempo limitado para que a la hora de lanzarlo esté en condiciones de lanzarlo. Hacemos un aguderito en la arena húmeda y lo tapamos con arena húmeda. Eso así se conserva fresco evidentemente un tiempo limitado, pero nos dará tiempo a sacar la caña, a recoger plomo, a desviar si tenemos cualquier cosa y a la hora de cogerlo irá a decidirlo y el cebo está fresco. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño truco. Un saludo, amigos. www.deaderpesca.com, tu tienda de pesca online.